¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Aramas y Sabores. Hoy les voy a enseñar una deliciosa receta y sé que a todos les va a encantar. Vamos a preparar una deliciosa pizza desde el comienzo, desde la masa hasta llegar a este punto final. Así que por favor acompáñenme en el tutorial y por favor denle muchos like al video. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de harina, una cucharadita de sal, 25 gramos de levadura fresca, media cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de aceite de oliva y 250 centímetros cúbicos de agua. Esta agua tiene que estar un poquito más que tibia. Bien, lo primero que vamos a hacer es preparar la levadura para luego colocarla en la harina. Ahora, vamos a disolverla en el agua un poquito más que tibia como les había indicado y le agregamos un poquito de azúcar. La vamos a dejar por 5 minutos y mientras tanto vamos a precalentar el horno a 100 grados. Ahora vamos a prepararla, vamos a hacer la segunda parte. Entonces, como pueden ver, la levadura tomó una forma espumosa, como les había dicho. Entonces, primero que todo vamos a separar un poco la harina, vamos a hacerle como una especie de huequito y vamos a agregar la sal, vamos a agregar primero la levadura y el aceite. Vamos a mezclarlo. Cuando ya la veamos de esta manera, lo que vamos a hacer ya es agarrarla con la manito. Vamos a enharinar la mesa para que no se nos pegue. Vamos a agarrar con la palma como si estuviéramos lavando la ropa. Y así nos tiene que quedar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar esto en un bol para que se nos vaya a elevar. Aprovechamos un poquito de aceite, echamos un poquito de aceite en el bol para que no se nos pegue. Y vamos a poner nuestra masa acá y le echamos un poquito de aceite por encima. Nuestro siguiente paso es agarrar un trapo húmedo, ¿sí? Y lo vamos a tapar. El horno, en este caso, ya lo hemos apagado, ¿sí? Para meter nuestra masa en este bol. Entonces, lo que vamos a hacer es taparla, ¿sí? Y vamos a meter este recipiente, lo vamos a meter en el horno por aproximadamente 15 minutos. Como ya les había indicado, lo vamos a meter con el horno apagado, el recipiente con el trapo húmedo y lo dejamos por 15 minutos. Recuerden, horno apagado. Bueno, ya pasaron nuestros 15 minutos. Y vamos a ver cómo se nos elevó nuestra masa. Bueno, van a ver cómo quedó nuestra masa. Ven que está bien esponjosa. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el aire y le vamos a dar un golpecito como un puño. Y ven cómo se va desinflando, ¿no? Entonces, ahora, si a ustedes les gusta la pizza gruesita, ya la masa para ustedes está. A mí, como me gusta la masa un poquito más delgadita, sí, vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, yo me voy a enarilar un poco la mano para sacarla. Así, volcamos. Nos enharinamos un poquito más. Van a ver que la masa está mucho más suavecita, mucho más livianita. La colocamos nuevamente en el bol. Le echamos un poquito de aceite, como hicimos la primera vez. La volvemos a tapar. Y repetimos el mismo procedimiento. Como ya el horno está caliente, nuevamente le dejamos por 15 minutos. Les repito, si a ustedes no les importa que la masa les quede un poquito gruesa, para ustedes ya está. Y vamos al siguiente paso. ¿De acuerdo? Como yo lo voy a hacer nuevamente, voy a meterlo nuevamente 15 minutos al horno y ya nos vemos. Bueno, ahora, miren cómo nos quedó nuevamente. Damos el golpecito, sacamos el aire y listo. Entonces, ya aquí, ahora vamos a hacer el amasado final para darle forma a nuestra pizza. Enharinamos. Sacamos nuestra masita. Bien, para esta masa vamos a sacar tres pizzas, más o menos de un tamaño mediano. Vamos a hacer bolita. Entonces vamos a ayudarnos con un rodillo. Si lo vamos a enharinar un poco, vamos a un poco estirar la masa. Ya estando en nuestra masita, la sacamos y la vamos a poner. Y nuestro molde. Bueno, ahora vamos a abrir los bordes. Bueno, y así queda nuestra masa para pizza, ¿sí? Obviamente si tienen un molde redondo, es mucho más sencillo de hacer, ¿sí? De igual manera no es impedimento para nosotros poder disfrutar de una riquísima pizza. Bueno, ahora vamos a hacer el armado. Vamos a utilizar una salsa para pizza, si eso la conseguimos en un supermercado. Vamos a utilizar una salsa para pizza, si eso la conseguimos en un supermercado. Vamos a colocar el queso. y ahora la vamos a meter en el horno por 20 minutos le vamos a rociar ahora un poquito de aceite de oliva pero solamente un poquito precalentamos el horno 10 minutos antes a 200 grados centígrados y luego metemos nuestra pizza ya precalentado nuestro horno simplemente colocamos y la vamos a dejar por un tiempo de 15 a 20 minutos de igual manera hay que estar pendiente hasta que quede doradita si queda doradita antes de los 15 minutos la sacamos si eso depende también de los ingredientes que ustedes les hayan colocado a la receta bueno ya pasaron lo dejamos 15 minutos en el horno si miramos y ya está y ya está en perfectas condiciones entonces ahora a disfrutar como vieron fue muy fácil de hacer y sobre todo muy sencillo con unos 3 ingredientes tuvimos una deliciosa idea de preparar esta deliciosa pizza así que por favor acompáñenos, sigan nuestros tutoriales y por favor denle muchos like al video si les gustó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!